La Liga Mexicana de Béisbol ya tiene a tres de los cuatro equipos que estarán jugando las finales de zona. Después de una primera ronda de playoffs que tuvo series que parecía se podrían haber definido en más encuentros y que al final terminaron siendo de un solo lado, y que casualmente el equipo que parecía podría salir barrido los Piratas de Campeche, hasta el momento se mantienen con vida, haciendo sufrir al mejor equipo de la temporada regular, Leones de Yucatán. La nota del fin de semana la dieron los actuales campeones de la pelota de verano, los cuales no pudieron ni meter las manos ante los pericos de Puebla, y cayeron en cuatro encuentros para de esta manera dejar el trono para otra novena en este 2016. Los pericos terminaron por demostrar tanto en Puebla como en Cancún, por qué durante gran parte de la campaña fueron el mejor equipo de la competencia. Para el viernes regresaron de estar 2-1 abajo en la pizarra para conseguir la victoria cuatro carreras a dos, y para el sábado remontaron una desventaja de 5-1 para vencer a los Tigres siete carreras a cinco. Otra llave que terminó en barrida fue la de Toros de Tijuana frente a los aceleros de Monclova, resultado que muchos podrían imaginar por la manera en la que cerraron la temporada estos dos equipos, y tras la partida del mejor lanzador en las últimas dos campañas, Josh Lowey, el equipo de Omar Rojas no pudo contra el de Pedro Meré, y aun cuando hubo juegos cerrados, los Toros no sufrieron para eliminar al campeón de la zona norte del 2015. El rival para la novena estada serán los líderes de este sector, los Sultanes de Monterrey, quienes sin problemas eliminaron a Vaqueros Laguna, y que ahora abrirán en casa la final del norte. Félix Fermín y compañía tendrán que esperar hasta el viernes para arrancar con la serie de campeonato de la zona norte. El único compromiso que por lo menos tendrá que esperar un juego más, es el de los Leones de Yucatán y los Piratas de Campeche, que en teoría era el equipo más débil enfrentando al más fuerte. Hasta el momento esta llave está abierta, pero con un triunfo el equipo Melenudo podría estar accediendo a la final contra Los Pericos. La serie regresa al parque Kukulcán para el sexto juego, a efectuarse el martes a las 8.05 de la noche. Y formó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.